El taller de trato adecuado y el circuito vivencial son experiencias prácticas de comunicación, de circulación y movimiento, en donde las personas se acercan a la experiencia de la discapacidad y se acercan a la experiencia de poder comunicarse, de poder conversar, conocer cosas que desde lejos no se conocen. También son en realidad conversaciones, la gente tiene la libertad de preguntar lo que siempre quiso preguntar y nunca se animaba, el lenguaje adecuado, la forma más efectiva para poder interactuar con personas de discapacidad y descubrir sencillamente somos personas conversando y haciendo cosas juntas. Se está desarrollando esta primera parte de la jornada, ¿qué valoración puede hacer del abordaje que se está concretando de estas iniciativas? Estas iniciativas son geniales porque ponen en relieve cuestiones que normalmente son invisibles. Cuando se habla de los derechos de las personas con discapacidad y todas las modificaciones y ajustes sociales que tienen que realizarse para que ellos puedan gozar de sus derechos, hay veces que las personas dicen bueno, pero si son dos o tres los que usan silla de rueda, tantas modificaciones. Da la impresión de que todavía como sociedad no queremos mirar que es el colectivo más numeroso que existe en el planeta y por supuesto en cada ciudad. Y aunque sea una sola persona que requiere o necesita una adaptación ya es un derecho que tiene que ser atendido por todo el cuerpo social no solamente por el Estado o por las organizaciones específicas. Los derechos son cuestiones que tienen que ser vistas, comprendidas y asumidas como responsabilidad por todo el cuerpo social. ¡Gracias!